Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, Cultura Ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? El fin de semana pasado se realizó en la ciudad de Hernandarias el campamento regional de ecoclubes que contó con la participación de grupos de Hernandarias y Paraná en el marco del programa Jóvenes en Acción impulsado por la empresa Avícola Indavisa en colaboración con las fundaciones Eco Urbano. Fueron dos días intensos en los que los jóvenes participaron de juegos, dinámicas, charlas y también se realizó un canje por cambio. Estuvimos ahí, veamos la nota. Para nosotros es un orgullo, junto con las fundaciones Eco Urbano, estar acompañando este proceso de crecimiento de un nuevo ecoclub. La idea de generar jóvenes líderes en temáticas ambientales es fundamental y sobre todo nosotros que estamos acá nomás acá cerca de poder acompañar este tipo de procesos de que los chicos empiecen a crecer tanto los valores de la organización como dentro de su sociedad y ser un agente multiplicador dentro del municipio. Y ir generándole a los chicos a partir de lo que es la unión en la diversidad, de lo que es los valores democráticos, lo que es el trabajo en equipo. Nosotros puntualmente en el día de hoy estuvimos realizando diversas dinámicas con los chicos para hacerles entender este tipo de cosas, para conocernos, para intercambiar experiencias y los hicimos participar de una actividad suya, obviamente, que es de la organización de ecoclubes totalmente representativa, que es el canje por cambio aquí en Hernandarias. Y fuimos por las distintas casas a informarle a todos los vecinos que se estaba haciendo el primer cambio, el canje por cambio de acá de Hernandarias y nada, contarles de todo lo que se estaba por hacer y todas las cosas que se vienen. Y bueno, por ahí algunos como que era la siesta, pero no, había otros que fueron muy generosos y nos dieron bastante ayuda. Terminando el 2016 para mí, como militante ambiental dentro de una ONG, le recomiendo a todos los chicos que participen en el espacio que sea para salir a cambiar, para empezar a dar su voz. Estamos rompiendo hoy en día a los jóvenes con un paradigma de hace años, diciendo que al joven no le interesa nada, que al joven no hace nada. Creo que este tipo de acciones concretas en las que nos estamos entrando hoy en día, los militantes jóvenes, sea en el espacio que sea, es lo que está fortaleciendo hoy y creo que es lo que va a cambiar el mundo, tanto para las generaciones que vienen como de las generaciones que ya están. Como vieron, un fin de semana lleno de actividades, con mucha y buena energía. Felicitamos a los jóvenes de los ecoclubes de Hernandarias y Paraná, a la empresa Indavisa y a la municipalidad de Hernandarias, por apoyar e impulsar estas iniciativas, que son un claro ejemplo de la construcción de la ciudadanía ambiental. No se mueva de la pantalla de Canal Nuevo Litoral, el canal donde juntos construimos cultura ambiental.